Cuasa TV, las noticias de Michoacán A unos meses de que concluye el gobierno de Michoacán, este martes inició la desbandada de funcionarios en las áreas de seguridad con la renuncia del Procurador de Justicia del Estado Martín Godoy Castro y Adolfo Eloy Peralta Mora y Carlos Alberto Flores González Subsecretario y Director de Seguridad Pública respectivamente La renuncia del primer abogado de Michoacán fue confirmada el mediodía por la vocera de la dependencia Magdalena Guzmán Rosas quien manifestó que el funcionario estará al frente de la institución hasta el día 15 de junio En la Secretaría de Seguridad Pública también se confirmó, pero aquí de manera extraoficial, la renuncia del subsecretario Adolfo Eloy Peralta Mora y el Director Carlos Alberto Flores González, ambos laborarán también hasta el día 15 para al parecer posteriormente realizar una nueva encomienda en instituciones de seguridad en el estado de Jalisco, igual que Godoy Castro Para Cuasar TV, Sandra Saenz Tras el embate que recibió Pátzcuaro con el desplome de su economía originada por problemas de inseguridad durante varios años autoridades municipales y el sector empresarial buscan reposicionarlo con un espectáculo denominado Yo Soy Pátzcuaro Pues sin lugar a dudas es el lugar más representativo en Michoacán de nuestra cultura, de nuestra historia y paradójicamente es la región que ha estado más castigada últimamente en cuanto a hospedaje, en cuanto a visitas de turistas por todos los problemas que ya nos desconocemos y que esperamos ya, seguramente se le va a dar la vuelta a esa página con acciones como esta Con una inversión de 1.750.000 pesos, Yo Soy Pátzcuaro tendrá su primer evento este 20 de junio en el que transportará a visitantes por el tiempo con juegos de luces y música y espera tener una primera temporada con seis fechas de junio a agosto para posteriormente incrementarlo hasta diciembre Para Cuasar TV, Sandra Saenz Este año la región centro-sur donde pertenece Michoacán prevaleció con un alto consumo de alcohol ubicándose dentro en la media nacional con 33.4%, así lo dio a conocer María de los Ángeles Pérez jefa del Departamento de Salud Mental de Adicciones, que también señaló que es alarmante en la entidad del consumo de otras drogas De acuerdo a la ENA, la encuesta nacional contra las adicciones en 2008, Michoacán fue uno de los estados con mayor índice de consumo de alcohol 33.4% y dependencia 7.8% En relación al consumo de drogas ilegales, se encontró alrededor de la media nacional, siendo la marihuana la droga más consumida en el estado 3.2%, seguido de la cocaína 2.4% Para este año la región centro-sur, de la que Michoacán pertenece, tuvo una prevalencia de consumo alto en alcohol el 30.9% alrededor de la media nacional, 32.8% Esto se dio a conocer en el marco del 80 aniversario de Alcohólicos Anónimos donde la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos ACE celebrará este movimiento altruista en Michoacán el próximo 27 y 28 de junio Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez En Michoacán, una mujer de la tercera edad se encuentra grave luego de sufrir quemaduras de tercer grado en el 100% de su cuerpo tras autoinmolarse Los hechos se registraron a las 8.30 de la mañana de este martes en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Nogales en el municipio de Salvador Escalante cuando la mujer de aproximadamente 70 años de edad se roció el cuerpo con gasolina y se prendió fuego, al parecer con la intención de suicidarse Cuando la septuagenaria se encontraba envuelta en llamas, llegaron algunos de sus familiares que la apagaron y de inmediato solicitaron el apoyo del personal de protección civil municipal que la trasladó a un hospital de Páscuaro donde se solicitó posteriormente el apoyo aéreo para trasladarla a Morelia pero le fue negado, por lo que fue trasladada vía terrestre en una ambulancia en mal estado Para Cuasar TV, Sandra Saenz Desmiente el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero desbandada en las áreas de seguridad y confirma únicamente la salida del procurador de justicia del estado, Martín Godoy Castro No se va el secretario Ocampo, tampoco se van 300 gentes Ahorita el único cambio que tenemos previsto es el del procurador Por lo pronto voy a nombrar un encargado Saben ustedes que quien tiene que nombrar al nuevo procurador es el Congreso Estoy preparando a ver cuál es la terra En conferencia de prensa, el mandatario michoacano dijo que la salida de Godoy Castro forma parte de la transición al próximo gobierno y ya se tenía contemplada desde el mes de noviembre del 2014 cuando dejó el estado el excomisionado Alfredo Castillo Para Cuasar TV, Sandra Saenz